Bueno, y Oscar tiene el mismo nombre de su abuelo materno y creció con hermosos recuerdos de él. Lo vio envejecer y sufrir a causa de algunas enfermedades, pero también reír y ser siempre la fortaleza de la familia. Por eso hizo un documental en su memoria llamado La Sombra del Naranjo, el cual se ha transmitido en toda Latinoamérica y la próxima semana se presentará en México. Este joven costarricense se dio a la tarea de revisar minuto a minuto más de seis horas de grabación en cinta abierta para contar la historia de un árbol fuerte, de raíces profundas, que abrazaba su vejez. Oscar Naranjo, su abuelo, es ese árbol. Bueno, nosotros, Patricia Velázquez y yo, somos los codirectores del documental La Sombra del Naranjo, que es la historia de mi abuelo. La historia de un hombre que fue el sustento de su familia por muchos años. De ese tipo de hombres que eran como un árbol, que le daba sombra a todos sus hijos y que su sueño era como que todos viviéramos alrededor de él en la misma propiedad. Creo que así eran nuestros abuelos y nuestros papás un poco. Y él cae con una enfermedad, cae con un derrame muy serio que lo deja, pues, postrado en una cama y dependiendo de sus hijos. Oscar y su compañera Patricia grabaron un documental llamado La Sombra del Naranjo. Inició como un repaso por la historia de su abuelo, pero se convirtió rápidamente en un ejemplo de la vejez en general, del camino que todos compartimos, pues, al final, todos llegaremos allí. Era una época muy bonita porque fue una época en que fuimos testigos de un sueño hecho realidad, que fue Los Naranjos. Un restaurante muy reconocido de carnes y para fiestas especiales. ¿Qué es la historia de mi familia? Es la historia de todas las familias de Costa Rica, porque todos vamos para allá. Todos tenemos seres queridos que van a envejecer. Todos vamos a envejecer. Digamos, nosotros pensamos en hacer este documental y un par de semanas después él entra en el hospital y después no vuelve a salir. Entonces, esa fue como una de las primeras dificultades que tuvimos. Que el fin último de este documental en realidad no es mostrar la vida de ellos, sino mostrar una situación que le pasa a todas las familias. Don Oscar Naranjo tuvo tres hijos y seis nietos. No pudo ver el resultado final de su propio documental, pues, falleció en febrero. Pero su legado quedó plasmado en esta grabación. Y su historia se ha transmitido en toda Latinoamérica. ...y por haber, tenía un conjunto, entonces, me acuerdo que a veces llegaba como a la una o dos de la mañana y traía pollo. Entonces, comíamos pollo con él y ese era el ratito que pasábamos juntos. El teléfono sonó hace como unos once años, once, doce años, como a las tres de la mañana. Y me dijeron que papá estaba mal. El teléfono sonó hace que el truco se encuentro desde antes de ahora. El teléfono de la 출opía se encuentra en el final 삼 Recht.